Ese tipo de tradiciones, que hay tanta artesanía detrás y tanto arte, pues por supuesto que sí, ¿no? Hay verdaderas obras de arte en las mantillas, en las peinas, en los mantones de manila bordados a mano. ¿También te pones tus mantones de manila? Por supuesto que sí. Yo llevo a gala todo lo de mi tierra porque es bellísimo y porque además nos copian. Bueno, nosotros no hemos atribuido, no sé si a copiar, pero sí a crear y hemos planteado aquí en el programa y decimos, hacemos un desfilillo que lo vea Raquel y hemos dicho, vamos a hacer un desfilillo. Tampoco te creas que hemos tirado aquí cohetes, pero vente conmigo que está ahí Eva esperándonos. Está con Eva Pedraza que está aquí preparada. Eva Pedraza, oye, ¿cómo me gusta esta imagen? Me gusta mucho veros juntas porque me da como buen rollo. Eso está bien. ¿Qué traes? ¿Qué nos traes? No, la voy a poner un poquito a entrenar, ¿no? A entrenar qué. Sí, a ver Raquel, para ser jurado de un reality hay que tener en cuenta dos reglas básicas. ¿Te las cuento? Vamos a recordar que va a ser jurado de la aguja flamenca, que lo presentó a este arroyo, que lo presentó en este programa, que va a estar con más gente y te va a encargar tú de decir quién sí, quién no. Sí, sí, sí. ¿Y yo vengo aquí a hablarte de eso? Me va a dar unas pautas para que yo aprenda un poquito y te siga. Bueno, voy a entrenar contigo un poco. Yo sé que lo vas a hacer muy bien, pero mira, tú te sigas teniendo estas dos cosas. No, no, yo quiero, yo quiero que tú, porque yo ya siempre, como es más mayor que yo, pues ella me enseña siempre. Ella siempre me enseña. Esta base va a ser muy calentita, ya verás. La primera que tengo que hacer es poner cara de juez. ¿De juez? Sí. Pero de jueza, ¿no? No, de jueza, sí. A ver si nos van a reñir ahora. De jueza, pero buena o mala. ¿Se vera? ¿Se vera o no? No, verás, tu cara tiene que dar seriedad, 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 ¿tú sabes la cara que ponen algunos cuando lo han nombrado presidente de la comunidad? O sea, cara así como… A ver. Uf, sí, ya te entiendo. Entréna, a ver. Por ahí, por ahí me lo voy creyendo. Vale, escúchame. Es que si eso es de la comunidad de signos tuyos es muy serio o qué. No, hombre, la presidenta de la comunidad nos va a desaverar un poquito como de… A ver, del tercero B no has pagado. No has pagado. Claro, no has pagado. No, yo aquí tengo el control. La segunda regla, esto es muy importante, ¿eh? Es decirle siempre que lo de hacerle la puñeta es por su bien, ¿vale? Sí. Se le dice así algo como, me encantaría que te quedaras, pero no va a poder ser. Y lo hago porque quiero que sigas aprendiendo, que quiero que sigas luchando y tú verás como al final lo conseguirás. Si te mereces la pena, lo vas a conseguir. Pero hazlo en tu puñetera casa, porque aquí no… Ha destrozado. Aquí no vuelvas mal. Aquí no vuelvas mal. ¿Tú te ves capaz de hacerlo? Hombre, yo soy capaz de decir eso, pero suavemente. Muy bonito. Tú sabes que yo soy muy suavona. ¿Cómo me dirías? Yo te lo digo… Pero escucha, pero tienes que darle caña, ¿eh? Pero no te estás esperando de que te estoy diciendo que te largues. Espera, espera. ¿Cómo me dirías a mí que te he presentado aquí un diseño que para mí es maravilloso, pero tú no lo ves? Y ahora, ¿cómo me dices que estoy fuera del programa? Aquí estoy yo nervioso. Raquel, pórtate bien conmigo, por favor. No, sí. Mira, lo has hecho… Yo perdílo con la mirada. Con cara de pena. Ah, con la mirada. Yo te estoy dando cara de pena y tú tienes que… Y ahora dime que no. Venga, ¿qué le dices? Venga, empieza. Pues vamos a ver, Jota, que es que mira, lo has hecho muy bien verdaderamente, pero mira, mira, que para llevar tres días que llevas lo has hecho estupendamente. Eso me ha gustado. Lo de tres días. Sí, sí, pero yo estoy segura que cuando lleve 100 años lo vas a hacer estupendamente. Cuando lleve 100 años tú vuelves, que ya verás que te vamos a tener aquí… Va dentro de la gente, va a ser aquí la rista del programa, ¿verdad? Venga, ponte a entrenar, porque mira, tenemos aquí detrás, por aquí escondido… A ver. Tenemos aspirantes al casting level, ¿vale?, del programa. Sí. Ellos van a presentar sus diseños y son los modelos ellos mismos, ¿verdad? Ah, que no llevan puestos sus diseños, ¿no? Sí, ellos mismos. Pues venga, vamos a ver primero. Jota, la primera aspirante que venga por aquí. Por aquí, por allá, un poquito de música. Vamos a ver, vamos. Venga, vamos. Se lleva ahí nomás, ojo. Pero eso, esto es, estas mujeres tienen una creatividad. ¿Ahora qué te cuento? Tienen un potencial. Cuéntanos, cuéntanos. Aquí os traigo el kit de ferianta, ¿vale? Entonces, como hay muchas colas en todas las ferias, yo he integrado lo que es la comida en el vestido. Entonces, por la tarde llega la feria, te comes tu poquito de esto, de nube de azúcar. ¿Qué te quiere comer una hamburguesa? Las tienes de pendiente. Las hamburguesas aurangas que todo el mundo... ¿Hamburguesa aurangas? ¿Quién no ha bailado esa canción? Y a las 5 de la mañana te tomas tu churrito con tu chocolate, que mira, ves, coges aquí de tu peineta, te coges tu churro, lo mojas en tu chocolate que tiene aquí en el cinturón y te lo comes. Mira, así. No digas que no, ¿eh? Vente para acá, vente para acá. Vente para acá con nosotros. ¿Qué valoración le das, Raquel? Yo entiendo de ferias muchísimo y con esto va una estupendamente a la feria, no te falta de nada y va mona. Vamos, no tiene ni que volver a tu casa. Soy la lady gaga de la feria. Que no tiene ni que volver a tu casa, ¿verdad, hija? Que no tiene ni que volver a tu casa, que te pueden mandar un día y otro y otro y otro. No, no, a ver, 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 a ver. A ver, yo, por favor, creo que si valoramos el potencial creativo, yo creo que... Eso sí, ¿verdad, soy la data ruiz? Total, gana seguro, gana seguro. Ahora, si valoramos la estética en general, pues yo no sé, habría que decírtelo. Pues te presentamos al segundo concursante, aspirante número dos. O sea, de los de cabeza, mirad. No. Y Rosalía, Rosalía, no me quiere a la respuesta de que estaba enamorado y a la boca he madurao y a la boca he madurao y a la María, 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 Rosalía, no me quiere y a la respuesta de que estaba enamorado y a la boca he madurao y a la boca he madurao ¡Olé! 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 A ver, explícanos, explícanos tus modelos guitarrillas. A ver cómo lo defiendes. Es un modelo, Raquel, que tiene cuerda para rato. Está por aquí, eh. Y se llama fiesta total. ¿Por qué? Porque te sirve para todo, para carnavales, para ferias, para fiestas. Menos para la Semana Santa. Pero bueno, yo creo que Raquel, le hace un arreglillo ahí, le pone un capirote y para adelante. ¿Puede lanzarlo? Sí, sí. Ahí ya presenta a su modelo, ponte aquí y te va a dar la locura. A ver, yo no podría decir que esto sea un traje de flamenca. Inspiración flamenca, sí, eh. Sí, sí, sí. De hecho, lo estoy dando todo esta noche, Raquel, y más. Yo creo que tiene que darle una vueltita, eh. Vale, muy bien. Cено 8, ui, 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 ui. Porque lo que me gusta a mí son estas dos pasiones y yo las he querido aunar para que el mundo vea lo clásico, lo moderno, lo tradicional, lo actual. Yo creo que todo tiene cabida en la moda. ¡Tra, tra! ¡Vale, vente para acá! ¡Vente para acá! ¡Vale, que te va a dar tú! A ver qué manera de que yo le da. Pues mira, yo creo, sinceramente, a mí me recuerda este modelo, Eva, yo no sé si tú te acuerdas un chandalito que sacó Moschino de inspiración flamenca. Bueno, pues es que me da... Estás muy inspirado en eso. Estás muy tirado y yo creo, Vivi, que te vas a quedar en el programa. Tú vas a ser... Bueno, este es el curso ganadora. ¡Ay, ay! Espérate que todavía tenemos un aspirante más, ¿no? Ah, que yo pensaba... Pues entonces espérate, a lo mejor me lo tengo que... Queda lo mejor, queda lo mejor. ¿La novia o no? Pero tú, ¿por qué viene así? Vaya, reentré, vaya, reentré. ¡Vamos, que habla! ¡Vámonos! ¡Cabas esta bola! ¡Vaya! Bueno, pero... Pero usted es un concurso. Explícanos tú, modelo ahí. Desciéndelo, desciéndelo, por favor. Va con los lunares, por lo menos. Hola, que me ha gustado... Yo he tenido un sueño toda la vida que ha sido ser ángel de... de Hugo Encicl, de Víctor Encicl. De Victoria, Victoria, sí. Era un encicl. Y nada, como... Y tengo un primo que se llama Ángel y me he tomado un Red Bull y resulta que los lunares también lo están petando ahora. Mira, Cindy Crawford, que tiene uno, pero muy bien puesto. Mira, Morgan Freeman, que es negrillo, pero tiene peca, que es una cosa extraña. Mira, los dálmatas, que hay un montón y le va muy bien. Y nada, y luego, mi modelo... Llevo una semana dudando si ponerle relleno o no y al final no le he puesto. Y le ha puesto relleno. Venga, venga, venga. Bueno, Raquel, valoración a Tomás y luego valoración final. Yo con Tomás me he quedado sin palabras. Yo le hubiera puesto un poquito más de relleno, ¿eh? ¡Oh, madre mía! ¡Oh, madre mía! ¿Por qué no, hombre? Pisando fuerte. Sí, pero más deja sin palabras, sinceramente. Sabía yo. Bueno, yo no sé si va a tener mucho, mucho, mucho futuro en el programa. ¿Tú solo le ves futuro uno? Yo sé. Sí. A mí me ha encantado. La versión de... Me ha gustado muchísimo porque sabe conjugar. ¿Alguno iría al Simoff o no? Esto sé. Bueno, eh... Sí o Moff. Sí, yo creo que sí. Sí o Moff. Más bien, Moff. Moff. ¿Y quién crees que ha ganado? Venga, va. Yo creo que ha ganado Bibi porque es que... ¡Venga! ¡Ahí está! ¡Bibini! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Vamos, madre! ¡Ten, ten, ten, ten! ¡Ten, ten, ten! La chivilla siempre ha sido para todo. ¡Ten, ten, ten! Bueno, pues... Ya está. ¿Ha terminado ya? Ya está.